De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Exactamente tres, tres días que ya tenemos nuestro mes de diciembre y como veíamos ayer vamos a comenzar a ver los dones de la escripción A recordarlo, para hacerlo vida, para ver qué pasa Lo tengo, no lo tengo, lo tengo escondido Lo estoy usando, no lo estoy usando Así que bueno, vamos a ver qué don Comenzamos con qué don Y comenzamos con el don de la sabiduría Y ese don de la sabiduría Veamos en Santiago ¿Qué nos dice este don? Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos va alimentando nuestro corazoncito para que lo podamos entender Y dice en Santiago 3.17 En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable pero además es pacífica tolerante, conciliadora compasiva, fecunda, imparcial y sincera Hermanos, palabra de Dios Aquí está, cuando es la sabiduría de Dios cuando es su sabiduría, no la del mundo no la mía egoísta, aquí soberbia La sabiduría es pacífica que lleva a la paz no a la división es tolerante La sabiduría acepta que los demás piensen diferente que actúen diferente sin descalificarlo conciliadora va a unir no a dividir va a buscar puntos de unión hermanos, queridos compasiva tiene misericordia perdona es imparcial no se va para ningún lado la sabiduría dice, esta es y no se va a dejar un día esto es bueno si hoy día porque me dijeron y porque a la gente que yo amo pero mañana le corresponde al otro no, no por otro eso no lo puede hacer ¿te fijas? no, es imparcial porque es una sola es la sabiduría de Dios esa sabiduría del amor conciliadora sincera no doble no, así doble ya entonces repitamos quedémonos quedémonos con esta sabiduría que el Señor me regala y que es pacífica no a la violencia hermano que no seas tú un agente de violencia de división sino que tú seas la agente de la paz del amor de la unión donde vas a construir no a destruir donde vas a llevar la esperanza del Señor que es amor del triunfo porque el Señor no venció todo venció el mal todo ya lo hemos dicho esta enfermedad esta violencia va a pasar si yo creo en el Señor y espero en su tiempo porque Él sabe en los tiempos lo único que tenemos que decirle Señor apura de repente ¿no es cierto? pero Él sabe y confiemos y pidamos al Señor saca de mí todo lo que no es tuyo y dame esa sabiduría del amor de la paz que me lleva a la verdadera felicidad si sientes que no va a ser cual es nada que todo en ti es un fracaso que aquella meta se te escapa y no la puedes alcanzar si el camino se te angostar y ya no puedes caminar si te estancas si te estancas en la guía de tu inseguridad pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él se conoce y sabe toda tu verdad es el amigo es el mendigo de tu alma estar contigo cada día cada amanecer en la guía Si hay una lágrima en tus ojos Que se desliza por tu mejilla Va recogiendo las tristezas Va refrescando la seriedad Si hoy el mundo te da la espalda Y ya no puedes caminar No te afligas que ese amigo De tus sueños hará una realidad Pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce y sabe toda su verdad Es el amigo, es el enemigo de tu alma Él está contigo cada día, cada amanecer Pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce y sabe toda su verdad Él está contigo cada día, cada amanecer Él está contigo Él está siempre junto a ti Porque cada día está contigo Él está siempre junto a ti Cada día junto a ti Él está siempre 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 junto a ti